¿Qué tal? Les saluda Pamela Silva Conde. Bienvenidos a Primer Impacto. Y también les saluda Bárbara Bermudo. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Primer Impacto. Y comenzamos con nuevos detalles. Quien ha salido a la luz del horrendo caso de un hombre en México que abusaba sexualmente de sus hijastras y le quitó la vida a una de ellas y a un bebé que tuvo con la joven. Vamos con León Felipe González al lugar de los hechos. Adelante, León Felipe. Buenas tardes. Bien, hay estado de emergencia en Texas donde los fuegos de maleza sembraron el pánico entre miles de habitantes que tuvieron que abandonar sus hogares. Vamos con Juan José Rodas a la ciudad de Bastrop, uno de los lugares más afectados por este incendio. Adelante, Juan José. Cuéntanos, ¿qué es lo último? Un abrazo para ti. Gracias, Ricardo. Y es otro estreno, por supuesto, mundial aquí de Primer Impacto. Así que no se lo pierdan. Estamos contando los minutos para verlo. Estamos muy pendientes. Mientras tanto, el cantante Mark Anthony está listo para demostrarle al mundo que la vida... ...hermosas las dos. Pues fíjense, lo dijimos y por supuesto aquí lo tenemos. Los horóscopos de Durango están de estreno y su nuevo disco. Pues por un momento abandonaron un rato el pasito duranguense. Fíjate en este momento, en este video, para entregarse entonces de lleno a lo que es la banda. Y lo hacen con sensuales atuendos. Se trata, por supuesto, de Marilín Marisol y Vicky, quien repetan No me dejes con las ganas en otro estreno de Impacto. Que lo disfruten. Gracias a la chica por estrenar aquí su video en Primer Impacto. Gracias. De verdad. Seguimos con más. Enseguida la violencia en las escuelas puede... En la víspera del décimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, las autoridades federales anunciaron en Los Ángeles nuevas y estrictas medidas de seguridad. Salvador Durán tiene todos los detalles. Muchas gracias, Salvador. Y para responder una encuesta y estar conectados con toda la información... Muchas gracias, Jackie. Y bien, como saben, comenzó el año escolar y para muchos padres, la seguridad en las aulas sigue siendo, pues, un tema preocupante. Carolina Cardón habló con una familia que sufrió las consecuencias de la violencia en las escuelas y cuestionó a las autoridades acerca de su labor y también estrategias para prevenir nuevas tragedias. Aquí está el reportaje. Y fíjense qué interesante. Una encuesta nacional realizada el año pasado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades reveló que el 27% de los estudiantes confesó que llevó un arma blanca a su escuela y uno de cada 10 admitió que portó una pistola más de una vez. Al ritmo del huaca huaca. El famoso huaca huaca. Y ya se une Rosana Franco con los detalles de... ¿Qué tal? ¿Qué quieren escuchar en torno a los deportes? Hay un poquito de todo. ¿De lo que quieran? ¿Qué quieren el día de hoy? Bueno, boxeo, fútbol, soccer, fútbol americano, de todo. ¿De la seguridad? ¿De los santos? Cuéntanos. Para complacer a todos. Para complacer a todos. Gracias, Rosana. Bueno, ya se acerca el fin del verano, pero antes de decirle adiós, verán cómo y dónde se grabó la campaña de nuestra cadena para esta temporada. Tony de Andradez tiene todas las imágenes. Adelante, Tony. Tras los atentados del 11 de septiembre y hace casi 10 años, muchos pensaron que el que lo hizo lo va a pagar. En particular los jóvenes que se enlistaron en las Fuerzas Armadas y han peleado en dos guerras. Desde entonces, más de 6 mil han muerto y unos 100 mil han resultado heridos. Ricardo Arambarri habló con algunos de ellos para saber si valió la pena. Josué y Carlos aseguran que si pudieran, sin pensarlo dos veces, regresarían al frente para seguir luchando. Bárbara. Un mes de práctica, claro, para que todo saliera bien en su sector universitario. Muy bien. Una manera muy original. Así que así decimos adiós hasta mañana. Buen día. Tienen una cita de impacto mañana.